Bueno, y por qué no, Antonio de pie, homenaje a Antonio Cafiero, que cubre un lugar vacío en la política. Así es, el homenaje, obviamente. Él dijo un lugar vacío. Y el recuerdo de su figura como un dirigente que, la verdad, uno podría tener referencia, que de hecho uno las ha tenido, pero que entendió la política como un punto de encuentro de cualquier ideología. Sí, mientras sea democrática nacional, ahí había lugar. A Cafiero lo homenajearon ayer, hace 30 años ganó la provincia de Buenos Aires, iniciando la recuperación del peronismo después de la victoria de Alfonsín en el 83, y falleció hace tres años, ¿no, Antonio? 2014. Hace tres años. Bueno, qué sé yo, no es que nos sumamos al homenaje, pero sí. Medalladero para el... Reconocimiento. Sí, señor. La de plomo. ¿A quién le toca, maestro? Uy, este señor, mirá vos. Bueno. Oscar Alberto Ergot. Sí. Juez. Ese juez, en realidad. Del Tribunal Oral Penal Número 5. ¿De dónde? Y ahora me pusiste en un problema, pero... Bueno, ¿qué le pasó a este señor juez? Este señor renunció. Renunció. Renunció, ¿por qué? Ahí, el plomo por esto que viene ahora. Estaba en la ganchera. Estaba. Lo tenía. Estaba en la ganchera, lo tenían para juicio político. Pelo y barba le iban a hacer, sí. Efectivamente. Y el señor dijo, ¿sabe qué? Antes que me empomen o me emboquen o me destituyan, yo me voy. Sí. El señor tenía algunas denuncias de falta de decoro en su trabajo diario, de acoso a empleadas, a camaristas de su propia cámara. ¿Acoso de qué? Acoso sexual. Ah, sexual. No laboral, sexual. Ah, yo pensé que era un programa de exigencia de trabajo. Un escándalo. Un escándalo. Hombre, un picaflor. Un baboso. Un baboso, sí. Ahí está. Eso me gusta más. Eh, renunció antes que el Consejo de la Magistratura lo defenestre rápidamente. Lo tenían, eh, lo tenían. Me parece que si te vas destituido por juicio político tenés problemas para la jubilación después, eh, para acceder a la jubilación. No estoy seguro. Yo creo que sí. Si vos renuncias es otra cosa. Papá, la jubilación. En la tarasca. El señor Allergot, ex juez, renunció ayer, ¿no? Ayer, sí. Ayer, efectivamente. Eh, quizá algún juez federal, eh, sobre todo después que el caso Nisman acaba de ir a pedido de indagatoria, eh, esté pensando en alguna salida rápida, mutis por el foro. Y hay varios que están en capilla, eh. Y pensá en los que rechazaron la denuncia de Nisman dos veces. Daniel. El juez Rafecas, el camarita Fregler, que ya está camino al jury. No, bueno, Fregler, sí. Bien. Está muy bien. El doctor Allergot se llevó el plomo, nosotros ponemos música, viene Pinocho. ¿A quién le tocó? Se viene. Se viene. Upa. Se viene y se vino, y se vino. Leopoldo Moró. Leopoldo el Marciano Moró. Sí, señor. Sí, señor. Dirigente histórico del radicalismo. Radicalismo. Autor de piezas oratorias. Extraordinarias. Cuando era radical. Sí. En el Congreso. Esperá, esperá que acá, ahora que es kirchnerista, que es cristinista porque está en Unidad Ciudadana. Sí. También hizo dos o tres. Le viene bien un tipo que entienda que hable al derecho, que no se tartamudee, que no pida permiso a Cristina para ver qué tiene que decir. Sujeto, verbo y predicado. Eh, sabe qué diferencia. No es importante. No es poco, no es poco. No. Y no pide permiso. Dice lo que más o menos lo que quiere decir. Y bueno, fue el portavoz. ¿Y por qué le damos Pinocho? El 13 de agosto. Ah, viene acá. Claro. Fue el portavoz el 13 de agosto y hicieron esta semana. El exceso de portavozismo. Claro, esta semana hicieron una conferencia de prensa. Él fue el portavoz, al lado estaba Graciana Peñafor, la abogada. Sí. Y del otro lado lo tenía a Fernando el Matancero Espinosa, que lo secundaba. Pero, a ver, que alguien diga en este momento, en estas circunstancias, donde está el caso Maldonado por medio, que van a pedir que se retire la gendarmería del control de las elecciones y el escrutinio de octubre, porque perdieron la confianza en gendarmería. Algo no está diciendo. 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 No está diciendo aprovechemos que gendarmería está golpeada por el caso Maldonado. Claro. O no está diciendo hagamos un poquito de Sarasasasa, porque si no va mal a alguien le tenemos que echarle. Un poquito de Sarasasasa, nos metieron la mano, estuvo gendarmería, gendarmería. Bien, no dijo toda la verdad a Leopoldo. Al querido amigo Leopoldo Moro, desde acá le enviamos este pinocho. El pinocho. Un pinocho radical. Que va a ir en un ovni para descender en el marciano, efectivamente.